La La Lea De pronto pasó una nena Moviendo su cinturita Gritando hola papá Paseame por allá Pero cuando ella subía Llegó su novio y se la llevó ¡Lololololala! ¡Vamos, vacía! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah! Estando con mi compadre El del pico terremetado De pronto pasó una nena Moviendo su cinturita Gritando hola papá Paseame por allá Pero cuando ella subía Llegó su novio y se la llevó Ven, bandida, ven Si tú no vienes iré por ti Ven, ven, bandida, ven Que si no estás mi compadre Te mando con tu pie Ven, ven, bandida, ven Con tu voz de mover la cintura Me voy a morir Ven, ven, bandida, ven Con dulzura te mueve de aquí pa' allá Ven, ven, bandida, ven Ven, dulzura, ven, ven Pa' vacilar, mamá Ven, ven, bandida, ven Ven, ven, bandida, ven Ven, ven, bandida, ven Ay, que rico suena pa' vacilar, mamá Música Men, ven, bandida, ven Gracias por ver el video.